El equipo del puerto Hola que tal amigos, les habla Roberto Segarra Bueno por fin llegó el momento donde va a hacer ese partidazo Y por fin llegó la firme, o sea que tengo que ir pa'char a la trampa Bueno su noche voy Dos zumbones entran a la cancha más ocho dos que nunca, cubre defensa Machetano Gracias por ver el video Buen pase en corto Un buen pase a la uña Lo quiere chancar Foul, el árbitro lo va a chancar por ello El pito dice tiro libre Es un centro con curva, el arco Repasa el balón Repasa el balón Repasa el balón Se avanza la pijina buscando el cabezazo Amigos, amigos, se proyecta por la banda izquierda Es un dame que te doy Vete el pepazo El arquero quiere chaparse la gordita Que rica atajada el arquero La gorda se escapa fuera de la cancha Y es un lateral Toda la cancha es suya Rechazó Dimitra Es un corner El amo amo es 0 a 0 El partido está que quema Lateral Se le pega como su costilla El defensa Empuja la gorda La mea cancha Lo hace leña Amigos El piriclín indica la muerte el primer tiempo El piriclín indica la muerte el primer tiempo Voy a probar el pitazo inicial Hay cintosos en el área El pito dice Tiro libre Pudo ser El arquero quiere chaparse la gordita Lo quiero peor Hasta el queso Hasta el queso ¡Qué huevón! ¡No lo puedo creer! ¡Qué gran! ¡Qué gran! ¡Dominio de balón! ¡Mete el puntazo! ¡Saque de meta! ¡Qué gran proyección! ¡Es un dame que te doy! ¡Prueba! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Echemos un vistete de nuevo A la jugada El fioso estado despistado El marcador es 1 a 0 A ver ¡Ya pede! ¡Muy trepé! ¡Pasa atrás! ¡Toda la cancha es suya! Retrosude el pase ¡Es un dame que te doy! ¡Buen pase en corto! ¡Es un dame que te doy! ¡Se agoya por su presa! ¡Buen rechazo! ¡Foul! El árbitro lo va a chancar por ello ¡A ver! ¡Aquí patea! ¡Romete un centro! ¡Tamare! ¡Patea bien! ¡Buen rechazo! ¡Le pasa el balón! ¡Es un cambio de ritmo bacán! ¡Buen rechazo! ¡Buen rechazo! ¡Muchas los laterales en la jugada! ¡Ahora son los dueños de la cancha! ¡Buen rechazo! ¡Diestruye el balón como en su casa! ¡Buen rechazo! ¡Buen rechazo para el balón buscando un hueco! ¡Buen rechazo! ¡Buen rechazo! Bueno, fanáticos, yo creo que no podían contra este equipo de trascendencia De Coru, calor que leida, calor que sana De Coru, un solo siempre De Coru De Coru